El siguiente programa es para todos. Televidentes, ya tenemos todo preparado para que ustedes conozcan de primera mano los hechos que han sido más relevantes esta semana en la capital comercial del suroeste antioqueño. Para dar inicio con la información preparada, conozcamos los titulares. Paro en Peñaliza posibilitó que el Gobierno Nacional proyectara inversión para las vías del suroeste antioqueño. En UNS el informativo les contamos cómo avanzan las obras de la etapa final del proyecto SUMA, además la fecha de inauguración del primer nivel. Piques ilegales de nuevo en Betania, autoridades se pronuncian. ¿Sabe usted cuál fue el colegio y el estudiante del municipio más destacado en las pasadas pruebas ICFES? En UNS el informativo le tenemos los detalles. La Gobernación de Antioquia reconoció el trabajo que viene realizando la empresa de servicios públicos de Andes. Confenalco tiene varios cursos para la comunidad andina. Espere los detalles en minutos. Las inscripciones a la especialización en café cerrarán pronto. No se quede por fuera. Esta semana en la Información Económica de UNS el informativo les hablamos del alivio financiero, estrategia que implementa de los Andes Cooperativa para sus asociados. Además la socialización del programa MIPIME que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Antioquia seccional suroeste. En los deportes de UNS conozca el balance de los Juegos Sub-21 en el municipio de Ciudad Bolívar. Además, cómo avanzan los torneos locales en Andes y los detalles del fallo a favor de Andes en el Baby Football 2019. En Somos Cultura espere la programación de las fiestas catías y la invitación al baile de disfraces del Club de Leones. Al cierre, memorias de color, la agenda, la descarga, buena esa y pilas pues, en Andes la verdad tiene un nombre, UNS el informativo. La comunidad del suroeste de Antioquia está cada vez más inconforme con el estado de la vía que comunica esta subregión con el área metropolitana del departamento de Antioquia. Muestra de ello fue el paro realizado el pasado 21 de octubre en el corregimiento de Peñaliza. Veamos. Los incumplimientos del gobierno departamental y nacional nos motivan a volver a ejecutar estas iniciativas, no más mentiras. El suroeste de Antioquia no puede quedar de último, pues si sobra presupuesto. Aquí hay un potencial. Esto es una berraquera de región y se merece un trato digno que no lo conoce el presidente Duque. La comunidad del suroeste tiene, entre sus pedidos al gobierno nacional y departamental, reanudar el paso por la Sinifaná, pavimentar la vía alterna por el municipio de Venecia y un puente nuevo para el corregimiento de Bolombolo. No, totalmente de acuerdo. Así los perjudique. Así nos perjudique, es que si no todos no nos unimos, quedamos graves. Está muy bien, ojalá lo hagan más fuerte todavía. ¿Por qué considera que está bien? Porque las vías no sirven para nada y esa carretera por Venecia es horrible. Yo la transito dos veces en la semana y me ha tocado cambiar todos los soportes del carro. ¿Qué opina precisamente del estado de las vías? No, están regulares, muy malas. No le ponen mucha atención a eso. Uno de los sectores más afectados es, sin duda, el comercio en el corregimiento de Bolombolo. Estamos de verdad pasando mucha dificultad económica porque nos están llegando los clientes. Esa vía está pésima, entonces hemos perdido demasiados clientes y la situación económica está muy difícil. He tenido que despedir a varios de mis empleados, he tenido que rebajar mucho esa nómina y son muchas las familias que están sufriendo. En medio de las manifestaciones y la voz de protesta, las autoridades y representantes de entidades involucradas en la toma de decisiones se reunieron para socializar la decisión por parte del Gobierno Nacional. Lo que el Gobierno Nacional entonces ha autorizado a través de una comunicación que le envía al señor viceministro de Infraestructura al director de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia son recursos por 10 mil millones de pesos para atender las necesidades de la vía desde Camilo C. de Venecia a Bolombolo, en particular en estos sitios o broches que están sin pavimentar y adicionalmente un recurso de mil millones de pesos que va a permitir el inicio de los estudios y diseños del nuevo puente de Bolombolo. Con esta decisión se espera que pronto pueda darse solución a la conexión vial entre el suroeste y la capital del departamento de Antioquia. Mientras tanto, cada 15 días se realizarán unas reuniones para hacer seguimiento a este proceso. Luego de que termine la Ley de Garantías, se dará inicio al convenio entre los gobiernos nacional y departamental para garantizar un buen estado en las vías en el suroeste. Por otra parte, les contamos que en el municipio de Andes avanzan las obras en el Plan de Movilidad y Accesibilidad. Se están adecuando las últimas instalaciones para poder inaugurar esta obra en el mes de diciembre. El primer nivel del Sistema Urbano de Movilidad y Accesibilidad SUMA está en su etapa final. Según el mandatario de los andinos, en este momento avanzan con las últimas obras en los puentes y el túnel se encuentra totalmente construido. Estamos avanzando en la columna que es ascensor, escaleras y que es un edificio que nos va a permitir la movilidad vertical. En el proceso de construcción era necesario usar los puentes para continuar con este edificio. Y digamos que a este edificio todavía le faltan dos tramos de columna, le faltan dos losas, para poder dar inicio a la instalación de todos los ángulos que van a llevar la línea del ascensor. Se espera que para el 22 de noviembre esté listo el edificio para empezar con la instalación del ascensor y la malla de seguridad. El puente vamos a dar inicio el próximo mes de noviembre al vaciado de pisos. Después del vaciado de pisos vamos a hacer toda la instalación de la malla de seguridad, que son dos mallas laterales. Digamos que las paredes laterales del puente son totalmente enmayados. La instalación de pasamanos que también es un trabajo extenso porque ambas caras del puente llevan pasamanos o rodamanos para las personas también invidentes, llevan un tope llantas en piso para los coches y sillas de ruedas. El interior del túnel será un museo, así lo afirma el mandatario. Para esto ya se tienen las láminas correspondientes a las exposiciones. La primera será sobre los proyectos que se han realizado en la actual administración. En diciembre se tienen planeadas dos, una sobre Gonzalo Arango y otra sobre las chivas como patrimonio del municipio. Esa es pues como una alternativa para generar conocimiento, mejorar digamos las condiciones de Andes en su presentación para el turismo y también como para darle pues como la oportunidad a diferentes expresiones culturales y artísticas para que hagan exposiciones dentro de este espacio que va a caer a disponibilidad del municipio. El mandatario anunció que se están preparando para inaugurar el primer nivel de este proyecto el día en que se enciende la Navidad. Cabe resaltar que el segundo nivel de suma queda a cargo de la próxima administración. En los diseños iniciales se tenía planeado construir unidades sanitarias en el segundo piso del túnel. Sin embargo, se está analizando la posibilidad de trasladar el Palacio del Colesterol para esta zona, construir un gimnasio o juegos infantiles. Estas obras solo quedarían planeadas pues deben ejecutarse por la próxima administración municipal. Cambiando el panorama informativo, les contamos que la comunidad del municipio de Betania está un poco inconforme porque regresaron los piques ilegales a la entrada de esta localidad. Los tradicionales piques temerarios o ilegales son una problemática que aqueja a las personas que transitan por la vía Puerto Boy-Betania. La autoridad encargada se pronuncia frente al hecho. Dentro de la normatividad no existe ningún tipo de permisos para que existan estos eventos, por lo cual la administración municipal y la Policía Nacional inició los controles en estos sitios, lo cual empezó a dar unos resultados muy positivos ya que se estaban editando siniestros viales y se estaban editando cualquier tipo de actividades que afectaran la integridad y de pronto alguna habitación más delicada. Entonces, de una u otra manera, todos los miércoles se dejaron de hacer los respectivos piques. Sin embargo, y pese a los controles realizados por la Policía Nacional, hace aproximadamente 15 días volvieron los piques a este sector. Por esta razón, la autoridad pide a la comunidad que dé aviso oportuno para que pueda hacerse un control exhaustivo sobre esto. Siempre se le ha dicho a la comunidad que inmediatamente nos recuerdan a la Policía Nacional, está 24 horas la Policía Nacional, en especial la estación de Betania, para inmediatamente hacer el requerimiento y asistir a estos eventos, ya que muchas veces no nos comunican y muchas veces lo que pasa es que dejamos hacer estos eventos y la idea es que nos informen de manera inmediata. Estos eventos están tipificados en el Código Nacional de Tránsito en la Ley 769 como maniobras peligrosas, según el Intendente Dómico. Así es como se les pide a los stunters que diligencien los permisos respectivos para la realización de estos eventos, pues está claro que es un deporte que ha tomado fuerza en el suroeste, pero no se debe caer en infracciones de tránsito. La institución educativa María Auxiliadora logró posicionarse como la mejor del suroeste antioqueño en el resultado de las pruebas ICFES. A nivel municipal, es seguida por las instituciones San Juan de los Andes y San José. Brian Agudelo nos amplía la información en el siguiente informe. Con un puntaje de 55.846, la institución educativa María Auxiliadora se posicionó como la mejor del municipio del suroeste antioqueño según los resultados de las pruebas ICFES realizadas el pasado 11 de agosto. Los muchachos de 11 nos han dado una gran alegría a los educadores, a las directivas, a todo el personal de la institución, porque estos muchachos han puesto el esmero y han alcanzado estos logros tan significativos que son importantes para la institución, porque es recoger un trabajo que se vino realizando con ellos. Además, uno de los estudiantes del municipio más destacados en estas pruebas pertenece a la misma institución, Cristian Camilo Henao Restrepo, de destacar su resultado en la prueba de matemáticas, donde sacó 100 puntos de 100 preguntas. Pues hasta el momento ya me han llegado ocho correos de diferentes universidades privadas de todo el país, ofreciéndome programas académicos. También quiero contar que fui admitido a las dos universidades públicas que me presenté, que es la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Pues la idea es seguir y continuar con los estudios y me gustaría mucho estudiar Ingeniería Mecánica, pues por lo que tengo buenas aptitudes para esta carrera y es lo que me apasiona. La institución educativa María Auxiliadora logró ubicarse en el puesto 174 del ranking departamental. A nivel municipal, el segundo lugar lo ocupó la institución educativa San Juan de los Andes con un puntaje de 54.769 y el tercero lo ocupó la institución educativa San José con un puntaje de 54.538. Bueno, hay un empeño muy grande, primero que todo, en el acompañamiento. El acompañamiento, la asistencia a los estudiantes, el estar cerca de ellos en los distintos espacios, pienso que también nos beneficia en la parte formativa, porque de base de todo está la formación, en los valores, el mejoramiento también del clima escolar, de la convivencia que facilita que los muchachos también se sientan bien en la institución, puedan estar más serenos y tranquilos, rendir más en su parte académica y lógicamente el trabajo de los educadores. El top 5 de las mejores instituciones educativas del municipio en estas pruebas lo cierran el Juan de Dios Uribe y el Marco Fidel Suárez, respectivamente. La empresa de servicios públicos de Andes recibió un reconocimiento por parte de la Gobernación de Antioquia que la cataloga como una de las mejores empresas prestadoras de servicios públicos del departamento. En el siguiente informe les contamos el paso a seguir y lo que significa este reconocimiento para esta empresa andina. El 16 de octubre, la empresa de servicios públicos de Andes fue invitada por la gerencia de servicios públicos del departamento a la presentación de su informe de gestión, donde también dieron a conocer los resultados del plan de aseguramiento que esa entidad viene realizando en los 125 municipios de Antioquia. Estuvieron con nosotros un grupo de tres profesionales, un abogado que se encargó de la parte jurídica, una administradora de empresas que miró cómo funcionaba la empresa en la parte administrativa y una ingeniera ambiental que revisó la parte técnica. Luego de esta visita, la gerencia de servicios públicos del departamento realizó un diagnóstico que se socializó en compañía del alcalde de Andes. Fue así como la Gobernación de Antioquia a través de la gerencia de servicios públicos reconoció a la EPA como una de las mejores empresas de servicios públicos domiciliarios. Y esto nos llena de orgullo, es un premio a una tarea en la cual apenas llevamos cuatro años como una empresa triple A en la prestación del servicio público de acueducto, de alcantarillado y de aseo. En la parte jurídica la empresa sacó 100 puntos, en la parte técnica un aproximado de 80. Ante esto, el gerente explica que si bien el personal de la empresa es idóneo, debe estar en permanentes certificaciones, aspecto que se fortalecerá mediante el apoyo de la Gobernación y la Gerencia de Servicios Públicos. Vamos a poner un ejemplo, a nosotros nos faltan algunos operarios de PETAR por tener el certificado de competencias laborales. A través del SENA los van a certificar en competencias laborales. Ellos van a tener que hacer unos cursos, presentar unos exámenes y obtener esos certificados. En total fueron cinco empresas en el departamento, reconocidas por su compromiso y fortalecimiento continuo. En el suroeste, Concordia y Andes. En el oriente, Sonsón y La Ceja. Y en el nordeste, Gómez Plata. Es de resaltar que la empresa de servicios públicos de Andes también fue reconocida por presentar proyectos importantes para el territorio. Por otra parte, les contamos que la caja de compensación familiar Confenalco tiene varios cursos ofertados en el municipio de Andes, esto como metodología para aportar al desarrollo de la subregión. En el siguiente informe, conozca cuáles son y cómo puede participar de ellos, aún sin ser afiliado. La caja de compensación familiar Confenalco dio a conocer la oferta de cursos que tiene para el suroeste antioqueño. Los cursos y capacitaciones que sacamos para la región van desde capacitaciones que se hacen a través de la agencia de empleo, que es un área de Confenalco que se encarga de hacer el puente entre las personas que están buscando capacitarse y las empresas que están buscando empleados. Entre la oferta educativa que estamos sacando en este momento en suroeste, tenemos los cursos de alturas que en este momento se están realizando en La Pintada, como ustedes saben, todas las empresas que realicen actividades a más de un metro cincuenta, pues los empleados deben capacitarse. En este momento para el municipio de Andes se están ofertando cursos cortos a través del respaldo de la institución Manuela Gil. Belleza, gastronomía, manualidades, manejos de las TIC, Excel y marketing digital son algunos de los que están en la lista. En este momento tenemos maquillaje facial, que es un curso de 20 horas, lo estamos ofreciendo aquí en el municipio de Andes, tienen unas tarifas muy económicas en un horario muy cómodo, que es después de horario laboral. Tenemos también un curso corto para las personas que quieren tener una cena navideña, cursos de cinco horas que incluyen los materiales. Esto lo vamos a realizar con un convenio que tenemos con el San Juan de los Andes, para hacerlo en la cocina ya del restaurante escolar. También tenemos unas preparaciones para los niños, un curso que se llama Chipsitos, un curso que tiene una duración de 12 horas. Estos cursos no tienen ningún tipo de peligro para los niños, porque son más desde la parte de las mezclas, de las preparaciones, para que ellos se sientan un poco más sensibles por algo diferente a lo que hacen cotidianamente. Las tarifas para estos cursos varían de acuerdo a la afiliación que se tiene con la caja de compensación. Cabe resaltar que estos cursos iniciarán la primera semana de noviembre. El de maquillaje facial lo tenemos para el lunes 4 de noviembre aquí en Andes, en Confenalco. El de cena navideña lo tenemos para los sábados de 9 a 4 de la tarde en el San Juan de los Andes. El curso de Chipsitos que es de 12 horas lo vamos a hacer también en la cocina del San Juan de los Andes, pero para el domingo, días después de la programación de cenas, el de decoración de uñas lo tenemos para hacerlo aquí en Confenalco de 9 a 12. Para quienes estén interesados en los cursos mencionados, pueden acercarse a la unidad de servicios del suroeste y solicitar más información al respecto. O comunicarse al número telefónico 311-707-6180. Tras cuatro años de gestión ante las directivas universitarias y el Ministerio de Educación, la especialización de café de la Universidad de Antioquia hoy es factible. Las clases iniciarán el próximo 3 de febrero en la sección al suroeste de la Alma Mater. La especialización tendrá dos semestres en los que los estudiantes deberán desarrollar una monografía relacionada con el mundo del café en cualquiera de las siguientes cuatro áreas. Producción, mercadeo y comercio, calidad o consumo. Está dirigida principalmente a aumentar la competitividad de esta actividad de la industria cafetera en la región, en el país y también a nivel internacional. Para profesionales de muchas áreas, simplemente lo importante es que estén o tengan alguna relación con el café. El costo por semestre es de seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, alrededor de cinco millones de pesos, con descuentos del 10% por votación y 10% más por ser egresado de la Universidad de Antioquia. La idea es que ya están abiertas las inscripciones y se va a poder realizar hasta el 28 de este mes la compra o el pago de la factura y la inscripción hasta el 31 de octubre. Los únicos requisitos son ser profesional y tener afinidad con el gremio cafetero. Los derechos de inscripción tienen un costo de 209 mil 700 pesos y debe hacerse a través del portal web de posgrados de la Universidad de Antioquia. En la información económica de UNS, el informativo, les contamos que el alivio financiero es una estrategia que viene implementando de los Andes Cooperativa para los asociados que tienen créditos vigentes o vencidos. El plazo máximo para aprovechar este beneficio es el 31 de octubre. Hablamos con el coordinador de crédito y cartera y aquí están los detalles. Que todos los asociados, dependiendo de la tasa de interés con la que se le hayan grabado los créditos, se les va a disminuir en dos puntos. Y para los asociados que tienen créditos vencidos es mucho mejor aún la cosa. ¿Por qué? Porque el reglamento de crédito de la cooperativa establece que los créditos en mora tienen una tasa del 18%. Entonces, si un asociado se quiere acoger al alivio financiero, estando vencido, y supongamos que su crédito inicialmente cuando se le grabó o cuando se le hizo el desembolso, estaba por decir algo, al 9% va a quedar la tasa de interés de mora del 18% o se le va a bajar al 9%. A la fecha, más de 200 asociados han aprovechado esta estrategia que busca que el caficultor tenga un apoyo y sobre todo premiar la fidelidad que tiene Condelo Sandes Cooperativa. Pueden presentar al departamento de cartera aquí en Andes y en los municipios también donde nuestras compañeras en las tesorerías. Ellas tienen toda la información en el sistema, consultan y si es posible, también si el asociado quiere, nosotros le hacemos una proyección hasta el 31% o le hacemos la liquidación de los intereses hasta el día que venga y se van a dar cuenta que van a tener un alivio importante. Quienes estén interesados en participar de este beneficio pueden hacerlo acercándose a las oficinas de crédito y cartera hasta el 31 de octubre. Con el fin de fortalecer y desarrollar capacidades de innovación y competitividad en pequeñas y medianas empresas en los municipios del departamento, se crea el proyecto MIPIME Innova Antioquia. Aquí los detalles. MIPIME Innova Antioquia es una estrategia que se ejecuta gracias al trabajo de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, Acopia Antioquia y Colciencias. El director de innovación de Acopia Antioquia explica cómo se llevará a cabo este proyecto en el municipio de Andes. Donde estamos invitando a la micro, pequeña y mediana empresa a que participe de una conferencia que la hemos denominado la estrategia empresarial y la innovación y a que conozcan de primera mano la estrategia MIPIME Innova Antioquia. La segunda etapa es una etapa de formación en innovación, donde el empresario que se inscriba y quiera participar de este proceso podrá acceder a 48 horas de formación presencial. Esta capacitación busca que el empresario desarrolle competencias para adquirir la ruta de innovación, identificar oportunidades de valor del ecosistema, formular proyectos de innovación incremental y empezar a generar prototipos para el desarrollo de sus ideas. El empresario va a obtener un proyecto de innovación, el cual va a ser sometido a un panel de evaluación y selección con los proyectos resultantes de las nueve subregiones del departamento de Antioquia. En ese orden de ideas, la Secretaría de Productividad y Competitividad, conjuntamente con ACOP y Colciencias, va a priorizar los mejores 50 proyectos de innovación incremental y a ellos les va a brindar un apoyo económico de 8 millones en efectivo para que hagan realidad su sueño. Asimismo, el director señaló que la mayor densidad de producción en el departamento está en las micro, pequeñas y medianas empresas. De allí, la importancia de fortalecer sus capacidades de innovación para mejorar procesos, métodos de organización y métodos de comercialización que las vuelva competitivas y sostenibles. De manera tal que ellos puedan continuar con el acompañamiento y el fortalecimiento en innovación a la MIPIME y dos, para que a futuro ellos puedan ser o convertirse en futuros facilitadores de innovación en otros proyectos que vienen desde Colciencias, la Secretaría de Productividad y desde ACOP. Para mayor información, resolver dudas sobre la inscripción y difusión del proyecto, puede ingresar a la página web www.acopiantioquia.org y sus redes sociales. También se puede comunicar al 403-9230. La primera conferencia será en el edificio de los Andes el próximo viernes 1 de noviembre a partir de las 8 y 30 de la mañana. En los deportes de esta semana les contamos que el municipio de Ciudad Bolívar fue la sede para el zonal del suroeste de los Juegos Sub-21. El municipio de Andes se destacó en varias competencias. Sara, su opinión nos entrega los detalles. Andes fue campeón tras participar con ocho deportes de conjunto e individual en el zonal de los Juegos Deportivos Departamentales Sub-21 realizados en el municipio de Ciudad Bolívar. En ese orden de ideas Andes fue el campeón general de los Juegos Departamentales Sub-21 en Ciudad Bolívar, ya que fue el único municipio que obtuvo cinco títulos en el fútbol femenino, en fútbol masculino, en voleibol masculino, en fútbol de salón masculino, campeón general en patinaje, segundo en tenis de mesa, cuarto en atletismo. O sea que fue un balance muy positivo para finalizar el año. Tras una racha ganadora, pues el municipio de Andes también fue campeón en los Juegos Escolares, demuestra que el deporte andino va en ascenso, razón que lo posiciona entre los mejores del departamento. Contento y el suroeste así nos lo ha hecho saber a través del WhatsApp. Tenemos un grupo que nos felicitan, admiran mucho el trabajo que estamos haciendo acá en Andes. Tenemos muchas falencias, no somos perfectos, pero tratamos de ir mejorando cada día, de trabajar con la comunidad en general, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las personas con capacidades diferentes, con personas del centro penitenciario, con la Casa de la Esperanza, con la Casa de los Abuelos. Asimismo, el fin de año estará agitado para el deporte, pues se piensa seguir fortaleciendo los procesos cada día. Vamos a tener ajedrez al parque, tenedemesa al parque, yudo al parque, ciclovía en el parque principal, prepararnos para los Juegos en apartado que son del 6 al 16 de diciembre y culminar los eventos que tenemos en marcha en un feliz término. De esta manera se ratifica que el deporte en Andes continuará creciendo siempre y cuando el apoyo sea permanente y los procesos continúen para seguir posicionando a Andes entre los mejores. En el municipio de Andes, el deporte se ha venido consolidando gracias a diversas actividades físicas y competencias, entre ellas los interbarrios para los habitantes de la zona urbana como rural. A continuación, entérese cómo avanzan estos torneos. La información nos la entrega Caterine Arias Toro. Desde la dependencia de deportes se ha habilitado espacios para el sano esparcimiento de la comunidad andina en torno al deporte. Los interbarrios se han convertido en una estrategia para lograr dicho objetivo. En este segundo periodo del año ya varios de ellos han culminado. Ya terminamos el torneo de interbarrios de fútbol de Jalón en Cobri, la final entre la Universidad de Antioquia y Celutel, campeón Celutel. Terminamos el pasado domingo la final del veredal de fútbol entre San Perucho y Santa Rita, campeón del equipo de San Perucho. Asimismo, para cada torneo se realiza un congreso técnico con los capitanes de cada uno de los equipos para definir la premiación previo al inicio de las competencias, lo que permitió hacer más atractivo el monto para los equipos ganadores. Miramos en qué se va a destinar el dinero de todas las inscripciones, de las amarillas, de otros ingresos extras. Y es así como, por ejemplo, en Cori repartimos, le entregamos al campeón, si no estoy mal, creo que 1.800.000, al segundo le entregamos 500.000 pesos, a los goleadores y a la valla menos vencida también se le entrega dinero. Y así sucesivamente en todos los torneos se le entrega una muy buena premiación en efectivo y también sus trofeos y sus medallas. Además, varios de los torneos ya se encuentran en su fase final o en cuadrangulares para definir a los equipos que pasarían a disputar el título y la anhelada premiación. Este miércoles 30 tenemos la final de mayores de 35 años entre Electrogar y la tienda Jaleo. Estamos ya también en los cuadrangulares y finales del Interbarrio de fútbol. La idea es terminar en un mes. Y también estamos ya en los últimos partidos del torneo de fútbol 8 empresarial para iniciar también las finales. La idea es terminar todo antes del 15 de diciembre y también el torneo veredal de fútbol de Salón Femenino y Masculino en el Coliseo Cubierto. Además de estos torneos, el municipio cuenta con ciclovías, rumba aeróbica, caminatas, ciclorrutas por los corregimientos, entre otras actividades físicas para la comunidad andina. Durante tres años consecutivos al municipio de Andes se le ha negado la participación en el festival Baby Fútbol Colanta, por lo cual se ha optado por el mecanismo legal de acción de tutela. En el 2019 este medio tuvo que ser utilizado y un juez falló a favor de nuestra localidad. Luego de una lucha legal a través de una acción de tutela, el municipio de Andes podrá participar del festival Baby Fútbol Colanta 2019, un evento deportivo en el cual el municipio lleva participando más de 30 años. Gracias al apoyo del personero municipal, Julián Restrepo Múlera, que siempre nos ha atendido para que a los niños se les restablezcan esos derechos de poder participar, este año no fue la excepción y gracias a una acción de tutela que se interpuso en contra de esta corporación, ellos apelaron, el juez les volvió a contestar, ellos volvieron a apelar y ya el juez les dijo que sí o sí nos debían dejar participar y ya nos mandaron un oficio en el que nos daban un plazo con una fecha y una hora para entregar la planilla de inscripción, o sea que los niños de Andes una vez más van a poder participar en el zonal del Baby Fútbol del año 2019. Debido a la acción de tutela que interpuso Andes, el zonal del suroeste de este evento fue suspendido, el cual tenía como fecha de realización el mes de octubre. Ahora, la corporación deportiva Los Paisitas deberá publicar la nueva fecha para esta fase del torneo. Por reglamento el equipo debe estar conformado por 18 niños, son todos niños de acá del municipio, es la base de la que participó en la Copa Teli-Antioquia, en los Juegos Escoantes, llevamos un buen ritmo de competencia y vamos a tratar de quedar campeones en el zonal del suroeste y poder cumplir con el objetivo de participar una vez más en la final nacional. En este evento deportivo, el director técnico Hernán Monsalve Taborda estará dirigiendo a los futbolistas andinos, en compañía de Jackson Monsalve, como delegado en este torneo. Televidentes, llega el momento de hacer una pausa para mensajes institucionales y comerciales. Al regreso no se pierda la información en Somos Cultura y las secciones de Cierre. Buenos días, vengo a depositar lo más valioso que tengo, mi confianza. Me contaron que aquí pueden hacerla crecer. Claro que sí señor, bienvenido. Confiar trae beneficios. Miles de personas se acercaron, creyeron y se convirtieron en socios de Confiar. Gracias a su compromiso, hoy todas ellas reciben beneficios que mejoran su calidad de vida y la de sus familias. Me gustó este cuento. Me asocié, pedí la tarjeta y por eso tengo descuento por mis compras en los establecimientos comerciales. Yo me asocié porque apoyan la cultura y hacen libros. Yo me asocié, participé y me gané una beca y ahora estudio lo que siempre soñé. Por donde lo mires, confiar trae beneficios. Te esperamos para que también sientas la diferencia. La diferencia está en confiar. Yo creo un Aupan. Yo creo un Aupan. Porque no muestra la magia de la televisión. Aupan, la televisión de los andinos. Soy Alberto Hernado Rodríguez, economista, magister en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación de la Universidad de Antioquia. Y fui alcalde encargado del municipio de Andes en el año 1980. Y luego de 40 años conoceremos el antes y el después de nuestro municipio, visto por un economista. No se lo pierdan en Tintián de Conofir. Aupan, la televisión de los andinos. El año pasado les conté cómo votar para las elecciones de presidencia y congreso. Este 27 de octubre del 2019 elegimos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. ¿Saben cómo marcar la tarjeta electoral? Les cuento cómo. Para votar por alcalde o por gobernador puede hacer cualquier tipo de marcación sobre su candidato de preferencia. Si quiere votar en blanco, simplemente hace una marcación sobre el voto en blanco. Recuerde que para que su voto sea válido debe haber solo una marcación dentro de la tarjeta electoral. Si hay más de una marcación o si marca toda la tarjeta electoral, su voto va a ser nulo. Ahora, para votar por diputados, concejales y ediles la marcación es un poco distinta, entonces presten atención. Para asamblea, consejo y jal hay listas abiertas y listas cerradas. Las listas abiertas son las que muestran el número de candidato de esa agrupación política. Las listas cerradas muestran simplemente el logo de la agrupación política. ¿Cómo se marca la tarjeta electoral? Si va a votar por una lista cerrada, simplemente hace la marcación en el logo de la agrupación política de esa lista cerrada. Si va a votar por una lista abierta, marca el logo de la lista abierta más el número del candidato por el que desea votar. Si desea votar en blanco, hace una marcación dentro de la capilla de voto en blanco. Recuerden que si marca más de un logo, más de un número o toda la tarjeta, su voto va a ser nulo. Y ya con eso están listos para salir a votar este próximo 27 de octubre. Yo creo en Aupán. Yo creo en Aupán. Yo creo en Aupán. Yo creo en Aupán porque tiene muy buena programación. Aupán, la televisión de los andinos. Somos Cultura esta semana la iniciamos con la programación de las fiestas catías que se llevarán a cabo en el municipio de Andes del 29 de octubre al 4 de noviembre. Sara Zupiñal nos da los detalles de esta programación en el siguiente informe. Con una publicidad inspirada en la cosecha cafetera, la administración municipal pretende demostrar que el café es el desarrollo del municipio y además de eso enseñar la cultura que les caracteriza. El café es nuestro motor, es nuestro elemento insignia y por eso las fiestas también las estamos relacionando finalmente en la administración como la fiesta del café. Iniciando el martes 29 de octubre y finalizando el 4 de noviembre, las fiestas catías 2019 contarán con actividades para todo tipo de público. El día martes es el momento de los disfraces, habilitamos el parque de Andes y el parque de San Pedro para que hayan dos fiestas de disfraces. El día miércoles es un día de deportes, es un día también de los niños. A partir del viernes 1 de noviembre empieza la programación con shows musicales. El viernes estamos con el festival de rock en Sinforoso, es digamos una expresión artística muy importante en Andes. El día sábado tenemos un gran evento que es el desfile catío, después de eso tenemos la fiesta catía para el adulto mayor. Su artista principal, Areli Senado, tenemos también un espacio como teloneros a tres artistas andinos, siempre nosotros estamos habilitando las fiestas para los artistas andinos. El domingo la cita será en la Plaza de Mercado y el lunes se dan por terminadas las fiestas catías con la Feria Equina. Durante estas festividades se traerán diferentes shows culturales que representan la identidad colombiana. El Club de Leones año tras año viene realizando su tradicional baile de disfraces, espacio no solo para la fiesta sino también para la diversión y la creatividad. Conozcamos un poco más de este evento que se llevará a cabo en próximos días. El baile de disfraces se va a celebrar en el parque principal. El día 29 de octubre tenemos como artista invitado a Douglas Bush con música ranchera, salsa, balada y varios shows. Están todos invitados a participar de este gran baile de disfraces que es tradición del Club de Leones. Todos debemos de sacar un poco de niños que tenemos dentro, entonces vamos todos los adultos a disfrutar de esta gran fiesta. Cabe resaltar que los fondos recolectados durante esta actividad podrán ser materializados en la época decembrina, pues este club siempre realiza algunas obras sociales en el último mes del año. Los recursos que nosotros recogemos es para invertirlo en los adultos mayores. Nosotros visitamos el asilo de ancianos, la Casa La Esperanza, el asilo de San Luis de Marillá y también hacemos las primeras comuniones de los niños en diciembre. Disfrutar, esa es la invitación que tiene el Club de Leones para la población andina, la cual está llamada a disfrazarse y gozar como niño entre las 7 y 30 de la noche y las 3 de la madrugada, horario en el que tienen permiso para realizar su festividad. Se premiarán los mejores disfraces, el primer mejor disfraz, la mejor pareja y la mejor comparsa. Nosotros como integrantes del Club de Leones ya tenemos la comparsa preparada, va a ser espectacular. Esperamos que todo el mundo se anime a participar y que todos vamos disfrazados. Apoyar la fiesta de disfraces del Club de Leones es apoyar su obra social, su iniciativa de celebrar la primera comunión a cientos de niños de escasos recursos y ayudar a los adultos mayores más necesitados de Andes. Televidentes, nuestra línea WhatsApp 312-258-5044, nuestro fanpage Aupan Andes y el correo electrónico aupantvandes.com son los medios por los cuales usted nos puede compartir las fotografías para la siguiente sección, Memorias de Color, donde ustedes y sus fotografías son los protagonistas. Esta emisión de Memorias de Color la iniciamos con la fotografía de Adriana Acevedo, Tarde Especial. Cayendo el Sol es la instantánea que nos envía Andrés Martínez. Carlos Gallón a través de nuestro WhatsApp nos comparte esta instantánea que denominó Contrastes. Cataleya es la instantánea que nos envía Samuel Rendón. Y finalizamos con la fotografía de Sandra Cardona Arteaga, lindo atardecer en Tarde Fría. En nuestra siguiente sección usted conoce las convocatorias y certámenes que se llevan a cabo en el municipio de Andes o localidades cercanas. Prográmese con nuestra agenda informativa. La Administración Municipal de Andes invita a las tradicionales fiestas catías que se llevarán a cabo entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre. Habrá espacios para grandes y chicos. La programación puede verse en las redes sociales de la administración y la página web. La Universidad de Antioquia invita a la población del municipio de Andes a participar del Semillero de Karate Do. Este espacio no tiene ningún costo y se lleva a cabo todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones de la sección al suroeste. Informes en la línea telefónica 841-7855, extensión 2820. Televidentes, llega el momento de dar paso a una de las secciones que más esperan ustedes en sus hogares, la descarga. Recuerden que también pueden participar de esta sección sugiriendo los videos para compartir en este fragmento. Esta semana tenemos como protagonista a dos personas que se saludan en carretera. Pilas, no vaya a ser que ustedes sean víctimas de un saludo como estos. ¿Qué pasa, colega? ¿Estás bien lo primero? ¿Estás bien? Buena esa y pilas pues es la sección de nuestro informativo donde su opinión se cuenta. Aquí está la entrega de esta semana. Buena esa, gente pequeña de gran corazón. Con esta frase alusiva se conmemora el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que usualmente se reconoce como Día Oficial el 25 de octubre. Buena esa, porque esto como acto de visibilización y sensibilización de toda la población, en torno a esta que también nos conforma como ciudadanos, nos hace sentir orgullosos. Por eso se reunieron algunas personas para celebrar y reconocer los logros de las personas de Talla Baja en Andes. Buena esa. Buena esa, el día 25 de octubre se llevó a cabo un evento denominado English Day en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Una iniciativa liderada por el profesor Juan Suárez y que reúne a los estudiantes de Psicología, Contraduría y Gestión Cultural. Buena esa, porque por medio de este espacio los estudiantes pudieron dar a conocer, a través de juegos y otras dinámicas, los conocimientos que han adquirido sobre el inglés en el transcurso del semestre. Buena esa. Pilas pues. Pilas pues. Este posto de energía ubicado en el barrio Corit lleva varios días en el mismo estado, el cual, dicen los habitantes, se deteriora cada vez más, lo que representa un riesgo latente e impedecible para la comunidad. Pilas pues, autoridades encargadas, este peligro debe ser solucionado con prontitud. Pilas pues. Televidentes, de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Recuerden que sus sugerencias las pueden enviar a través del correo electrónico aupantvandes.com, nuestro fanpage aupanandes y la línea WhatsApp 312-258-5044. No olviden que en Andes la verdad tiene un nombre. UNS, el informativo, hasta pronto. UNS, el informativo, hasta pronto. Aupan, la televisión de los andinos.